Mi amor, te amo y despertarme a tu lado me llena de energía, me da vida y me hace sentir que cada día puede ser una aventura. ¿Quieres que comencemos a vivir una nueva aventura juntos, tú y yo? No soy nada especial, de esto estoy seguro, soy una persona común, con pensamientos comunes y he llevado una vida en común. No hay monumento dedicado a mí y mi nombre pronto será olvidado, pero te quiero con todo mi corazón y todo mi alma y por eso quiero casarme contigo. ¿Aceptas casarte conmigo mi amor? Puede haber muchas maneras de ser feliz, pero ninguna tan satisfactoria como la felicidad que encuentro a tu lado. Sí, yo quiero ser tu esposo. Hoy quiero darte un regalo, quiero regalarte mi corazón, mi sonrisa y mi paz interior. Te amo y te amo por siempre.